Bien, para nosotros más que un placer en la mañana de hoy viernes conversar con el Dr. Reyes, una persona que siempre está al tanto de todo lo que acontece en la provincia, el país, el mundo. Y por eso hoy viernes, un viernes social, quisimos conversar con usted, doctor. Saludos. Mi saludo, mi respeto a todo lo que es el equipo de MIA TV, tanto a Airet como a Modesto Junior. Gracias, señor. Siempre no perdemos el programa, es un programa que se ve aquí y se ve allá en el mundo entero a través de los diferentes medios de comunicación masiva. Doctor, déjeme decirle públicamente que usted es una de las personas que goza del aprecio de los empleados, de la gerencia y de muchos televidentes que siempre esperan una entrevista, una llamada suya. De eso se trata en la vida, de uno hacer cosas que a la gente le agraden. Naturalmente, nunca va a ser el 100%, porque ni Jesucristo tiene el 100%, pero hay un alto porcentaje de personas que creen que uno ha vivido para servir y que seguimos viviendo para servir, y de eso se trata en la vida. Doctor, ¿cómo vamos marchando? Lo que es esta estructura, este centro hospitalario. Doctor, vamos marchando bien, muchos pacientes, la gente aquí viene, sabe que nosotros damos la cara por ellos, que pueden confiar en el grupo médico doctor Reyes, que lamentablemente uno tiene que cobrar para poder mantener esto abierto, pero que también cobramos lo menos que se pueda, para que la gente reciba salud de calidad al menor precio posible, al menor costo posible. Por ejemplo, aquí hay una paciente que tiene como 4 o 5 días en cuidados intensivos, y esa gente son de muy escasos recursos, ellos van aportando lo que van aportando día tras día para el compro de los medicamentos y esas cosas. Y hay otras razones que nos ayudan, y es nuestra voluntad de que lo primero es el enfermo, y de que lo primero sigue siendo el enfermo. Doctor, ¿en otro tenor, en otro orden, están aportando muchas calles en Higüey? Sí, eso es importante. Nada más lo vimos para criticar, tenemos que resaltar las cosas que son positivas. Ha dado resultado la marcha verde, ¿verdad? Hay que decirlo, porque son pedimentos de la queada de Higüey, de los movimientos populares, los movimientos de la masa civil, pero también las autoridades están cumpliendo. Vemos que el esfuerzo del señor senador, al incluir esta provincia como una de las provincias en estado de emergencia, ya se están dando los resultados. Hay muchas calles, se van a seguir los trabajos, ellos porque alguna vez se llueve, el clima... Es así, para los trabajos, pero se está haciendo, y hay que agradecerle a Amable Aristi, que está más activo que nunca, yo lo he dicho públicamente. Está haciendo lo que no había hecho antes, en cuanto a diligenciar y resolver problemas acá en Higüey. Entonces, esa parte la hemos mejorado, hemos mejorado mucho la recogida de basura, faltan algunas cosas, como son los apagones, seguir mejorando el hospital, combatiendo la delincuencia y eso, pero es un proceso. Esto es una ciudad que aquí nosotros tenemos, gracias a Dios, un inmenso potencial de gente que no son naturalmente de Higüey. Entonces, esa gente nosotros lo hemos adquirido, lo hemos acogido, en el término, con mucho amor, como lo hacemos orgullosamente, Higüeyanos, y le hemos dado toda la cabida acá. Entonces, por eso hay algún acto delincuencial que cuando tú analizas, no son Higüeyanos, son personas que han venido de otro pueblo y a buscarse la vida, muchos de ellos a trabajar honrosamente y otros a delinquir. Pero de todas maneras, las autoridades están haciendo el trabajo, estamos avanzando, entendemos que hay que seguir hablando, que hay que seguir dialogando, porque quemando goma, lanzando piedra, con violencia no se adquiere nada, ni se obtiene ningún resultado. Doctor, ¿qué debemos de hacer para seguir mejorando? Primero, ponerlo todos los días en manos de Dios, como hacíamos de esto antes de iniciar el programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponernos el nombre de Dios, encomendando a Dios, cada vez que nos levantamos y cada vez que llegamos a la casa. Porque todo lo que hay se mueve gracias a Dios, y gracias a esa fuerza que no vemos, que es como el aire, pero que es muy poderosa. Y en segundo lugar, vivir con más fe en lo que es el humanismo, ser más condescendiente con el que menos tiene, ser más solidario, como nos lo enseñó Modesto, cuando había gente allá que no tenía para comer, Modesto les resolvía lo del gas, les resolvía lo de la comida. Entonces, si cada cual que tiene algo más que el vecino le aporta, tendremos una sociedad más justa y una sociedad más competitiva. Nosotros entendemos que por ese camino podemos salir al éxito todos. Doctor, siempre me ha gustado, no es porque esté aquí en su oficina, en su grupo médico, sino que siempre usted ha tenido un plan social para este pueblo, y siempre lo ha estado. Por ejemplo, viene un paciente, no, venga para acá, no importa la situación, no importa cómo esté el paciente. Primero la salud del paciente, y luego cualquier cosa lo ha resolvido. Sí, así ha sido y seguirá siendo. Mira, por ejemplo, ya debe estarse operando un paciente que había ido varias veces al hospital y después fue a otro centro y no tenía el dinero, la cantidad de dinero que... Exacto, nosotros le hicimos acá, hacemos una reunión con el anestesiólogo, con el médico cirujano, con el médico ayudante, y le explicamos, le decimos, lo que hay es esto, y esto se va a hacer así. Y el paciente, me parece que desde la labor de misión, ya está en el proceso quirúrgico, se va a operar. Pero había ido muchas veces, tanto al hospital como a otro sitio, buscando que le ayudaran. Entonces, esa es nuestra forma de ver la vida, porque nada de esto uno se lo va a llevar. Todo esto es fantasía, fantasía. Todo eso se queda. Lo importante es lo que usted haga por su... es semejante, por sus hermanos, porque al fin y al cabo todos somos hermanos. Porque todos venimos de una raíz primaria, que es Adán y Eva. Entonces, de ahí empezó el mundo. De ahí empezó el mundo. Entonces, eso es lo que yo entiendo, que debemos de encontrarnos con nosotros mismos, en el entendimiento de que lo más importante es las obras sociales, el amor, el amor que tú puedas dar a los demás. Y amor con amor se paga. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias a Airet, gracias a Modesto Junior. Así que yo le he puesto a Luis Geraldo para que mantengamos siempre viva esa voz que la escuchábamos por la mañana, la escuchábamos al mediodía, la escuchábamos a la noche. Cuando lo complacimos a usted, ya hay un expo que sale cada que tiene uno, ¿lo escuchó? Sí, eso es lo correcto. Es una petición suya. Eso es lo correcto, porque mira, Corporal de los Santos hizo mucha ayuda. A mí me consta, millones de personas ayudó a Corporal de los Santos y lo dejaron morir históricamente. Freddy Vera Goico creó la Fundación Corazones Unidos, donde se han beneficiado miles de hombres y mujeres pobres del país, pero le lo dejaron caer. Y aquí en Higüey, nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a dejar caer el nombre de Modesto Amado. Estamos trabajando, y esto es una primicia para MIA TV, en la Fundación Modesto Amado Mercedes, que va a ser una fundación de resolverle al pueblo lo que el pueblo pida y lo que pueda la fundación. Una fundación con características internacionales. Ya estamos en esa tesitura. Estamos trabajando en eso, no hemos reunido con alguna gente que están de acuerdo. O sea que el Modesto no puede perimir. Estamos también trabajando, en cualquier momento van a ver que la calle Modesto Amado Mercedes, porque nosotros no podemos permitir que pasen años y años para ponerle una calle aquí a un ser humano que debe de mantenerse como ejemplo vivo, para que los niños recuerden que hubo un hombre que se dedicó a vivir para servir y que murió con la bota pueta, sirviendo a lo que menos tienen, que son la inmensa mayoría de higüeyanos, de altagracianos, y de hombres y mujeres del país que hoy escuchaban el programa y venían del sur profundo aquí a Higüey a buscar la forma de que Modesto le tendiera la mano. De manera pues que seguiremos adelante. Gracias, doctor. Bueno, después de escuchar la declaración del doctor Reyes, de verdad que usted tiene que acercársele al doctor para que usted vea también la tremenda persona que es el doctor, dentro y fuera de su empresa. Nosotros continuamos. Gracias.